Sabiendo de la importancia que trae consigo el Consejo Municipal en la democracia y el desarrollo, el 30 de noviembre se eligió al nuevo presidente y por consecuente la nueva mesa directiva de dicho consejo para el 2018. Desde la presidencia lo que buscamos todo el tiempo fue tratar de garantizar el orden y la eficiente prestación del servicio por parte del consejo, garantizarle a los concejales su participación, la posibilidad de que hicieran sus debates y sus ponencias conforme a sus propias convicciones. Creo que en ese sentido la presidencia básicamente lo que trató siempre fue de garantizar el respeto y el cumplimiento del reglamento interno del consejo. De igual forma seguir fortaleciendo y facilitando las herramientas conceptuales para el ejercicio de sus funciones administrativas y políticas, como los procesos relacionados con la planeación, la ejecución de los programas y proyectos, el seguimiento y evaluación, así como el control político de las actuaciones de la administración municipal. Vamos a trabajar mucho por la comunidad, por el pueblo, como siempre lo hemos venido haciendo. Fue una elección muy democrática donde todos participaron de la elección. Contento y a trabajar mucho el próximo año por todas las comunidades del pueblo, a sacar muchos proyectos adelante. Y si Dios quiere acompañar la administración municipal, a trabajar muy de la mano con nuestro alcalde. Siendo así, la mesa directiva quedó presidida por Javier Herrera, Jovani Betancur como vicepresidente primero y Rogelio Patiño como vicepresidente segundo.